que terminamos pagando todos los argentinos. Pero es la unidad, es la lealtad, es la lealtad Perón, la que nos puso nuevamente arriba del tren y que a nadie le quepa ninguna duda que es la que el 27 de octubre va a poner al rato de presidente, a Axel de gobernador, y nuevamente a Dios, a los intendentes marinos argentinos. Y hablando de Leo, si hay alguien que no hay que extrañar hoy, más allá que llegó por suerte el saludo de Leo, a Leo no hay que extrañarlo en este momento. Leo está cumpliendo con lo que nosotros queríamos, está al lado de donde tiene que estar representando a los familiares. Como hicimos en muchos años. No hay que extrañarlo, hay que estar feliz de quien lo representa, de tenernos un vicepresidente de este cuento nacional y un intendente exitoso en Marinas Argentinas, que renombre la provincia de Buenos Aires. Ese es nuestro orgullo. Leo, cada uno de nosotros. Tengo que tener cuidado con el dedo, porque en el tema del dedo no se puede, parece nada. Yo la verdad como ustedes me siento orgulloso de los momentos que estamos viviendo, de este proyecto político que llevó muchos años de lucha, muchos años de sacrificio. Yo no voy a hablar de lealtades, porque cuando hay lealtades es porque hay mezquindades. Y la verdad que si hay algo que no somos, no somos mezquinos nosotros. Somos leales. Somos leales con lo que pensamos. Somos leales con lo que sentimos. Somos leales con lo que decimos. Nos podemos mirar a la cara y nos sentimos felices de lo que están haciendo. De lo que estamos haciendo entre todos. Porque veo, no representa, pero cada uno de nosotros pone un granito de arena para hacer este proyecto fuerte y para llegar a cada lugar con una obra donde hace falta. Con muchos años de postergación. Aunque parezca mentira. 12 años de retraso llevamos los mantenentes. 12 años de retraso. Y Leo no hizo ni más ni menos que aplicar el manual del peronismo donde hay una necesidad y un derecho. Y si había necesidad en los barcos de la periferia, se hicieron veredas. Se hicieron asfaltos para traer la obra pública. Y el barco de centros, se transforma en los centros. Se hacen polideportivos, con obras de calidad. Porque se garantiza la institución. Se crea la cultura. Se crea el deporte. Convencidos que la educación es una herramienta transformadora. Esos somos nosotros. Eso es lo que está en discusión. Leo no tiene adversario enfrente. No hay un proyecto político. No hay nadie que se pare a presentar una propuesta. Son 20 años de un ego sin sentido construir un proyecto político que no solo incluye, sino que dentro de su propuesta lleva a los jóvenes, a las mujeres, a los vecinos, para transformar la realidad que vivimos en cada lugar. Hay que sentirse luchoso y defender lo que cada uno de nosotros conquistamos. Si nos gusta vivir así, si nos gusta que nos sorpreste, hay que seguir de la misma forma. Acompañar y querer a Leo es romperse el lobo al lado del vecino. No hay posibilidad ninguna. No hay posibilidad ninguna. No hay posibilidad ninguna. Quien nos ponga el ojo y no ponga la cara con el vecino de formar parte de esta fuerza política que no se va a detener en Malvinas. Que a nadie le quepa ninguna duda que esto no termina acá. Esto no termina acá. Esto tiene continuidad. Y esta historia empieza el 27 de octubre. Porque entre todos vamos a mantener el 70% de los rojos a acercar el 10 de diciembre y avance este modelo donde se haga falta. Miren, durante muchos años nos gobernó la no política acá en Malvinas Argentinas. Y la verdad que todos fuimos un poquito responsables por una forma o por otra. No tenemos que permitir nunca más que nos gobierne la no política. Hoy, como hace años atrás, parece que da lo mismo un color que otro. No es lo mismo Macri que el peronismo. No es lo mismo. No se puede repartir la boleta cortada de un color o de otro. No le va a dar resultados. Pero es responsabilidad nuestra terminar la tarea que tenemos visitar los 95.000 frente de Malvinas Argentina y decirle al vecino y decirle al vecino que la boleta que hay que llevar es la que empieza con Alberto y termina con Leo. Esa es la boleta que gana en Misa. que los malvinenses estemos mejor al que el peronismo que se quiera pudo hacer esto con un gobierno de otro color político que no dejaron nada en ningún lado. Imagínense lo que viene con Alberto de presidente de H.T. Gobernador y de los intendentes. Somos nosotros. Del otro lado no hay nada. No hay nada. No quieren nada. Son discursos baratos, manuzados, sin lógica, sin ideología, sin pensamientos, sin convicciones. Las convicciones, la política están a nuestro lado. Somos nosotros los que garantizamos el futuro de los malvinenses. Y esto es lo que hay que salir a plantear. Yo la verdad que estoy muy feliz con los tiempos que vivimos. Me siento muy orgulloso de esta fuerza que hemos logrado. De que nos va pasando día a día. Es verdad que falta muchísimo por hacer. Es verdad que nos falta muchísimo a nosotros, a cada uno de nosotros, entender, vivir los procesos, madurar, darnos cuenta que hay un desafío muy importante por delante que nos tiene como protagonistas y que nos tiene que seguir teniendo. También se lo vuelvo a repetir, hay que cuidar muchísimo el momento que estamos viviendo y no permitir que se decaiga. es lindo poder plantear al vecino del lugar donde vivo y cada uno de nosotros donde vive y saber que uno se siente respetado por la cuestión que se lleva adelante y saber que el vecino se siente identificado con el intendente que tenemos, que lo quiere abrazar, que lo quiere tocar, que lo acompaña, que siente que verdaderamente Leo respeta y que sigue siendo ese hijo, ese nieto, ese sobrino que cada uno quiere tener después de cuatro años de gobernar, que es genuino y es verdadero, que Leo es buena persona. Pero como decía Ferrau y trayéndolo en la local hay que estar atento a cada situación. Es muy importante que el triunfo sea categórico, es muy importante para más vidas argentinas más allá que para la política y estamos a un paso de completar ese sueño, ese sueño que es de todo, que es de cada uno de nosotros, sueños y momentos importantes que vamos a vivir. si Dios quiere el lunes seguramente en el Arena en un acto de la sección venga Alberto Fernández a ser el último acto de la sección en Madrid en Argentina. Y esto no, y esto no termina ahí. Esto no termina ahí. Por eso estos días compañeras y compañeros que en un día tan importante como hoy y pensando en los días que van a venir sabemos que hay que hacer un esfuerzo más como lo decimos siempre en cada elección y no parar no parar pensando en la gente que verdaderamente le está pasando mal y en los votos de los urbanos de los urbanos de los urbanos como nuestros son muy importantes para aportar en los lugares donde hace falta y nosotros tenemos esa posibilidad tenemos la gana y tenemos herramientas para poder lograrlo y también en lo personal jamás hay que dejar de soñar compañeras y compañeros hagamos más grande este sueño vamos a ganar vamos a ganar el 37 que no pueden mucha fuerza mucha felicidad aplausos aplausos